¡Tranquilla! ¡Papi! ¡Hay fuga de combustible! Cierra todos los puertos y los reactores de combustible o se nos acabará la energía. Eso no debe pasar. Nos congelaríamos y nos perderíamos en el espacio. ¡Papi, piensa! Tú lo sabes todo. No querrás que tu nena se convierta en un témpano de hielo. No te inquietes, Trakina. Hay un lugar con la energía suficiente para resolver nuestros problemas. El domo de las montañas siempre me recuerda a Mirinoy. Me alegra haber ido. Creo que si te has balanceado en las lianas desde que eras niña es fácil. Pero cuando yo estaba escalando ese enorme árbol que no sé ni cuántos metros medía, de repente al llegar a la copa, una de las ramas se hizo pedazos. Se rompió sin razón. ¿Me estás escuchando? No, detente, Leo. ¿Soy tan aburrido? ¿Qué sucede? ¡Cúbrete! 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 ¡Powler Rangers, la galaxia perdida! ¡Peligro! ¡Nos estás atacando! Perdemos atmósferas en el domo de la montaña. Cierren las puertas. Detuvieron el ataque Excelente Redención Y ahora, a robarles la energía Peligro, peligro Detectando pérdida de energía Origen, el domo de la montaña Afectaron el sistema de poder de la nave Aseguren las puertas externas Sí, señor Ahora Ven ¡Oigan! ¡Esperen! Scorpius voló los pasajes hacia el domo de la montaña ¿Cuánto tiempo antes de que Tierra Aventura muera? Tal vez dos o tres horas ¿Y ya? Sí No si podemos evitarlo Scorpius está a mi alcance Y lo acabaré De una vez por todas Por fin ha llegado el día de vengar a mi hijo Cuando destruya a este domo También destruiré a Scorpius ¡Al ataque, Torosord! ¡Rangers! ¡Rangers! ¡Magna Defender está tratando de volar el domo de la montaña! ¿Alfa, de qué estás hablando? Está usando su energía para provocar una reacción Si lo logra, destruirá a Scorpius y a Tierra Aventura Hay que detenerlo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós, Scorpius! ¡Magna Defender! ¡Detente! ¡No puedes hacer esto! ¡Vas a destruir a toda la colonia! ¡Haré lo que sea para conseguir mi venganza! La Defender trata de arruinar nuestros planes Envíen un monstruo para detenerlo ¡Me llamó! ¡Me encanta pelear! ¡Solo diga cuándo! Estamos listos, Friki Tiki ¡Ve y destruyelo! ¡Será un placer! ¡Le enseñaré a Magna Defender Que nadie arruine los planes de Scorpius ¡Hay que hacer algo! ¡Torozord! ¿Qué estás haciendo? No puedo creerlo Parece que su propio Torozord lo arrojó ¡Sí! Es verdad ¿Qué está pasando? ¡Torozord! ¡Torozord! ¡Regresa! Me traicionó mi propio Zord ¡Ah! ¡Pobre Magna Defender! ¡Tu torito se escapó! ¡Hay que ayudarlo! ¡Leo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sable Quasar! ¡Ay! 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 ¡Power Rangers! ¡Leo! ¡Tienes que sacarlo de aquí! ¡Sí! ¡Magna Defender! ¡Ven conmigo! ¡Ay! ¡Van a pagar muy caro por esto! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Eres débil, Red Ranger ¿Cómo pudiste defenderme después de todo lo que te he hecho? Siempre peleando por el bien Es inútil, tu hermano era igual a ti ¿Eh? ¿Conoces a mi hermano? Sí, lo conozco muy bien Cuando Trichero me atacó, caí en un profundo cráter Ahí me quedé atrapado en el fondo durante 3.000 años Creí que nunca iba a salir Entonces, un día ese cráter se volvió a abrir Y tu hermano cayó en él Era mi única oportunidad Robé el espíritu de tu hermano cambiando fuerzas vitales con él Y entonces, escapé ¡Al fin! ¡Estoy libre! No lo entiendo Necesitaba su fuerza Tenía que salir para destruir a Scorpios a cualquier precio ¿Hermano? ¿Aún está vivo? Él está vivo Dentro de mí Se apodera de mi corazón cuando el odio quiere tomar el control Su entereza me destruye ¿Mike? Tu hermano estará perdido por siempre A menos que me destruyas Adelante Libéranos a los dos de este dolor ¿Destruirte? Solo así liberarás a tu hermano Mira Te lo haré más sencillo Di que fue en defensa propia No No lo haré ¿Qué es lo que pasa? ¿No quieres volver a ver a tu hermano? Más que cualquier cosa Pero no así Cuando me convertí en un ranger Era para luchar contra el mal Tú no eres el mal No te destruiré Mike no lo haría Yo tenía honor como él ¡Padre! Gracias padre La guardaré por siempre Cuando crezca quiero luchar por el bien igual que tú Ese es mi guerrero ¡Chica! ¡No! ¡Mi hijo! ¡No! ¡Resisten amigos! ¡Ya llegué! ¡Sapre Cosa! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Luce de orión! ¡Actívense! ¡Sí! ¡Sí! Poder activado ¡Ay no me vencerán tan fácilmente rangers! ¡Ay no me vencerán tan fácilmente racerán-tap! Les gusta mi tamaño ¡Galax y Megasor! ¡Poder activado! ¡Qué increíble! ¡Poder activado! ¡Ataca! ¡Ah! ¡Hay que encargarnos de Scorpius! ¡Tranquila, desconecta! ¡Rangers, la temperatura es crítica! ¡Salgan de ahí antes de que estalle! ¡Lo podemos, Alfa! ¡Tiene razón! ¡Debemos detenerlo! ¡No podemos acercarnos! ¡Las llamas son muy intensas! ¡No debemos rendirnos! ¡Tenemos que llegar! Mírenlos, dispuestos a sacrificarse por otros. Hubo un tiempo en el que yo hubiera hecho lo mismo. ¡Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de obsesionarme con la venganza! ¡Padre! ¡Lo siento, hijo! ¡Te he fallado! ¡Padre! ¡Ah! ¡Zika! ¡En verdad eres tú! ¡Padre! ¡Pronto! Debes evitar que las fuerzas del mal ganen. ¡Tienes que salvar a la colonia! ¿Cómo podré salvar a la colonia si no pude salvarte a ti? ¡No, Zika! ¡Ya no soy el guerrero que antes era! ¡Ese hombre fue destruido hace mucho tiempo! ¡No es muy tarde! ¡Padre, ese guerrero aún está en tu corazón! Yo sé que sí. Si peleas por lo que es bueno, honrarás mi memoria y siempre estaremos juntos. Inténtalo, padre. Aún creo en ti. ¡Espera! ¡Zika! ¡Ah! ¡aydá! ¡ah! ¡ah! ¡ah, ah! ¡ah! ¡ah! Ya sé lo que debo hacer. ¡ah! ¡ levelántense! ¡ah! ¡ahhh! ¡No hay que rendirnos! Esto tiene que parar. Solo yo puedo hacer eso. ¡Magna Defender! Debo hacer que esta energía sea inofensiva. Mi odio por Scorpius creó esta energía negativa. ¡No! ¡Magna Defender! No te preocupes por tu hermano. ¡Aguarda! ¡No lo hagas! ¡Toro Zord! ¡Alto! Aquí nos separamos, amigo. Debo cumplir esta misión yo solo. ¡No! 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 Tenías razón, Zika. El bien aún está en mi corazón. Estoy muy orgulloso de ti. No, Zika. Yo estoy orgulloso de ti. Gracias, hijo, por mostrarme el camino. Esto es por ti, Zika. ¿Se fue en verdad? No. Magna Defender vivirá por siempre. Lo lograron, Rangers. La temperatura se está quita. No fuimos nosotros. Fue él. ¿Mike? Sí. ¡Mike! Mike, no puedo creerlo. Regresaste. Es increíble. Leo. Mike. Te extrañé mucho. Yo también. Tengo tanto que contarte. Sabía que algún día, de algún modo, regresarías. Y nunca te dejaré otra vez. ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias!